Dí Jesús Piense en Él, no te avergüences, di su nombre Dí Jesús, Cristo, no te avergüences, Cristo, otra vez Dí Jesús, Cristo, piensa en Él, Cristo, no te avergüences, di Jesús ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo! No te avergüences, Cristo, di su nombre Cristo, di Jesús Cristo, piensa en Él, Cristo, no te avergüences, Cristo, di su nombre Cristo, di Jesús Cristo, di Jesús Cristo, no te avergüences, Cristo, otra vez Cristo, di Jesús Cristo, piensa en Él, Cristo, no te avergüences, di Jesús ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo! ¡Jesucristo!